Muy buenos días Honduras, les saluda Jonathan Reyes, estoy muy feliz y emocionado de llevarles estos tips de belleza para usted, ya que necesitamos aprender sobre la belleza, pero lo mejor es que me encuentre en Angelo Estudio y voy a estar hablando con él sobre estos tips que son muy importantes. Y lo prometido es deuda, conozcamos al talentosísimo, al estilista profesional del Miss Universo, el ícono de Honduras, Angelo Fared. Bienvenido Angelo, aquí está todo. Muchas gracias Jonathan, para mí fue un placer estar aquí en la revista, aquí está todo, y claro que sí, hoy vamos a hablar de los productos de belleza y conocimientos de belleza. Pero coméntanos Angelo también, qué tipo de tema, ¿verdad? Vamos a plantearle a todas las mujeres que nos están viendo en pantalla, porque dirán, será cabello, será tratamiento, será color, porque en el cabello hay múltiples ideas para hacerse y para resaltar la belleza. Claro que sí Jonathan, hoy voy a hablar de un tema muy importante que a todas las chicas que están en casita, que nos están viendo, les va a interesar. Hoy vamos a hablar de lo que es el botox capilar. El botox capilar es el cabello. Pero coméntenos Angelo, qué es el botox capilar. Claro que sí Jonathan, el botox capilar es un reconstructor regenerador para la hebra capilar. Recordemos que la mayoría de chicas pasan por procesos químicos, visitan a un salón de belleza y se realizan lo que son baby life, balayaje, flamboyaje, se hacen un tipo de extracción de colores y el cabello por sí pierde el brillo natural y es ahí donde se envejece el cabello. Y realmente volvemos a ir a las salones de belleza y sin saber qué podemos realizarnos. Queremos saber, tenemos que explicarle a la persona que se hacen este tipo de procedimientos. Tienen que saber si se han hecho una extracción de color, una baby life, una flamboyaje o una baby life. Tienen que saber que a la hora de realizarse un proceso químico no van a venir a realizarse lo que es una creatina, una nanoplastía, una célula madre. Porque lo que necesitamos realmente es hidratar el cabello, no alisarlo porque todo este tipo de procedimientos que mencioné anteriormente que es ser la madre, la creatina y la nanoplastía son alisadoras. Entonces lo que te va a ayudar a hacer el botox es arreglorecer y darle vida y brillo y suavidad a tu cabello. Esa es la función que hace el botox. Técnicamente es restaurar el cabello para que el cabello pueda producir más lindo, más bello, pero sobre todo te pueda durar. Pero me gustaría, Angelo, que observemos en físico exactamente el tipo de procedimientos que usted va a hacer. Claro que sí, Jonathan. Vamos a pasar a hacer el procedimiento del botox capilar y podamos ver el antes y el después de nuestro abuelo a la hora de realizar un botox capilar. Así que, manos a la obra. Vamos. Sin más preámbulo, Angelo, conozcamos el proceso del botox capilar. Claro que sí, Jonathan. Como hablamos al principio, antes de hacer todo tipo de procedimientos, vamos a hacer un pre-diagnóstico para nosotros saber qué podemos recomendar a la hora de utilizar en cada cabello. Porque pueden ser miles de cabellos, pero no el mismo botox. Entonces nosotros tenemos que analizar y dar un diagnóstico correcto para poder dar un botox correcto y tener resultados 100% garantizados. Así que entonces procedemos a dar el diagnóstico del cabello de la modelo para que nuestro público conozca también y sobre todo los tipos de cabellos. Claro que sí. Contamos con el cabello de nuestra modelo. Sabemos que es un cabello natural que realmente no tiene procesos químicos. Por ende, vamos a hacer un botox de arcán. Más que todo para eliminar lo que es el frizz, hidratar la hebra capilar y darles suavidad. Y ese movimiento que a todas chicas no les gusta perder a la hora de realizarse procesos químicos. El siguiente paso, estamos purificando la hebra capilar para poder penetrar lo que es el botox y así tener un mejor resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poder haber aplicado el botox capilar, vamos con el tercer paso que es el láser en frío que nos ayuda a penetrar el tratamiento en la hebra capilar. ¿Cómo así? Nos ayuda a que el tratamiento nos dé una alta función dándonos un brillo más potente y una suavidad, un efecto espejo. Y no solo esto, mira, al cambio de luz del láser, lo que hacemos nos ayuda a eliminar el láser rojo, nos ayuda a eliminar los que son células muertas para ese tipo de personas que tienen capa, capa seca, capa seborreica. Nos ayuda a eliminar ese hongo y también nos ayuda a estimular el flujo sanguíneo de la circulación del cuero cabelludo. ¡Suscríbete al canal! Y estos son los resultados, Ángelo. Estamos felices porque resaltamos la belleza de la modelo. Pero comentanos, Ángelo, ¿cuáles son las sugerencias que usted puede dar a todos nuestros seguidores, a todos nuestros televidentes que nos están viendo mediante EDN? Claro que sí, Jonathan. Como lo hemos visto, este es el resultado final. Sabemos que el cabello es el marco de la belleza de toda chica. Y para mantener un cabello hermoso, suave y con brillo, tenemos que seguir las recomendaciones exactas como nosotros o tu estilista de cabecera te va a dar. No solo es de hacerse el botón, sino que también utilizar los productos adecuados. Utilizar champú, libres de sal, de sulfato y parabenos para que mantengamos ese brillo. Porque de nada sirve que te hagas un proceso tan largo y de un costo, porque a todos nos cuesta el dinero, ¿verdad? Entonces, y vas a venir a comprar un champú de marca comercial, como podemos decir, marca Patito, que realmente no es para tu cabello. ¿Y qué es lo que terminas diciendo? El trabajo que me hizo el estilista no funcionó, no me dio larga duración. Él me prometió que el botox era de dos a tres meses y mi cabello lo miro igual. Para poder mantener el botox con este brillo y esta suavidad, es importante seguir los procedimientos que tu estilista, o sea yo, te va a recomendar a la hora de llevarte tus productos a casa. No solo es de tenerlos de adornos tus productos, porque a la mayoría de chicas les cuesta tenerlos como de adorno en su baño y que no se gasten. Entonces, utilizan primero el producto y después el que tenían y terminan después de utilizar otro producto. Entonces, es importante siempre utilizar tu producto desde el primer paso de mantenimiento, que es el botox, y para que mantengas tu cabello saludable y hermoso y brilloso. Angelo, algo que también le quiero comentar es dónde estamos ubicados para que todos nuestros televidentes conozcan y vengan, y sobre todo, Angelo, que agenden con usted para que se vengan a realizar estos tipos de procedimientos. Claro que sí, Jonathan. En las redes sociales me puedes buscar angelo-estudio Facebook y en Instagram angelo-estudio. Y me puedes ubicar en las 23 calles 10 avenidas Colonia Prado Alto. Y esto fue todo en EDN. Aquí está todo. Y esto fue todo.